Señoras y señores, decidimos dar inicio a esta conmemoración con un alto grado de solemnidad y nada mejor que con una Eucaristía en la Catedral Primera de América porque las sufragistas fueron mujeres de fe, mujeres de bien, fueron mujeres que encarnaron un humanismo centrado en los ideales de justicia, de paz, de igualdad y de amor. En las sufragistas se simboliza ese hermoso texto bíblico de bienaventurados, lo que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Los derechos que hoy disfrutamos las mujeres son en gran medida parte de ese legado de esas mujeres extraordinarias. Desde nuestra institución hemos catalogado como un hecho histórico y trascendente el decreto 132-23 emitido por el presidente Luis Abinader, que instituye el 16 de mayo como el Día Nacional de las Sufragistas y que forma parte de los compromisos que asumió el presidente para honrar los aportes de las mujeres dominicanas en el marco del 23 aniversario del Ministerio de la Mujer. Reitero ante ustedes que no descansaremos en nuestro afán para que se conozcan, investiguen y promuevan las acciones, hazañas y aportes de las sufragistas dominicanas en el impulso y consolidación de la democracia y el desarrollo del país. Debemos convertir el 16 de mayo de cada año en un momento de reafirmación del compromiso por un país donde las mujeres participen en condiciones de igualdad y donde se reconozca su enorme contribución a la justicia social, a la paz y al bienestar colectivo. Que el simbolismo de este día sea fuente de sabiduría, que nos permita enfrentar las desigualdades estructurales, producir los cambios culturales necesarios y contribuir a construir nuevos modelos de desarrollo para el ejercicio de la ciudadanía, de las mujeres en la esfera pública y privada. definitivamente hay que reconocer que la democracia necesita a las mujeres porque sin ella es un mito. La igualdad de hecho y de derecho es una vía segura para construir la sociedad de paz, la sociedad de prosperidad y la sociedad de sostenibilidad que necesitamos y merecemos las dominicanas y los dominicanos. Reiteramos las gracias por la presencia, por las bendiciones recibidas en esta Eucaristía. Salgamos de este templo renovando el amor que es el mandamiento vital que nos dejó Jesús y recordando esas sabias palabras de Santiago 3.18 y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Definitivamente la fuerza que mueve el mundo es el amor y desde ahí es necesario que sigamos apostando al cambio y a la transformación que necesitamos las mujeres para participar en igualdad en todos los espacios. Con ellos honramos a las sufragistas dominicanas, a esas extraordinarias mujeres.